Tenemos historias de madres que la luchan, la bregan y por eso también es muy importante esta fecha reconocerla y darles el espacio que se merecen en nuestras vidas y en la sociedad. Y justamente tenemos acá a dos invitadas que nos van a explicar mucho sobre el rol de la madre en el aspecto tecnológico, en las redes sociales, a crear contenido, porque la tecnología lamentablemente ha sido por mucho tiempo el club de Toby, pues casi puros hombres, vemos los CEOs de las compañías más grandes del mundo, la mayoría son hombres y en verdad sí hay esos techos de vidrio que se les llama, que existen en toda la tecnología y tenemos también la oportunidad para que ustedes participen y nos cuenten qué tan tecnológica es su mamá. Nos pueden llamar al 212-4100 y 227165 para estos comentarios sobre qué tan tecnológica es tu mamá. Así que damos la bienvenida a Cristina Puma, directora de innovación de Making Connection y a Vanessa Chukicuando La Paz, mamá bloguera de Vida con Santi, que la rompe en Instagram. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañen y que nos cuenten un poco la perspectiva, ¿no? Porque muchas personas también, incluso muchas empresas tenían hasta ahora, creo que vemos esos temas de decir, bueno, si es mamá mejor no la contratamos porque no va a tener tiempo y particularmente en sus casos vemos como no es un impedimento ser madre, más bien a veces es un gran impulso para hacer mejor las cosas y destacar en diferentes ámbitos. Creo que hay que ser conscientes de que todavía la inclusión digital en mujeres es un desafío, ¿no? Y que la tecnología representa una oportunidad justamente para las mujeres, que somos cuidadoras de niños y que la mayoría somos cuidadoras del hogar de padres, digamos, ancianos. Entonces, según ONU Mujeres, el 70% de los cuidadores son mujeres, ¿no? Y justamente el empoderar a las mujeres, el capacitarlas en habilidades digitales para que puedan desarrollar sus trabajos y desarrollarse profesionalmente, se hace muy necesario, ¿no? Sí, Vanessa, tú que estás empoderada, que la rompes además, mostrando tu rol de madre, pero bueno, una mujer es más que una madre, tiene muchas facetas en la vida. ¿Cómo sientes el crecimiento en Instagram, por ejemplo, y estas oportunidades que te da la tecnología, en particular en un momento del teletrabajo, aunque está bajando un poco su intensidad, también nos daban oportunidades, ¿no? De trabajar de una manera más tranquila. Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo tengo el blog de Panternidad, que lo inicié para acompañarnos entre mamás, entre podernos hacer una tribu hermosa, de también dar opiniones, de hablar sobre tu día a día, de no sentirte sola, ¿no? Porque a veces mucho tiempo, sobre todo en pandemia, nos sentimos un poco abandonadas en el hogar, y de ahí es donde inició, ¿no? Un poco el tema de las redes sociales, ¿no? En mi caso, empoderar también a otras mamás a no sentirse solas, ¿no? Claro, y Cristina es directora de Innovación de Making Connection, y ahí me contaban que también, o sea, fuiste mamá y también sacaste adelante toda tu carrera. Una cosa importante, justo lo comentaba Enof, es que yo tuve que emprender a los 22 años porque era mamá, ¿no? Y tuve una empresa que se incubó en la Universidad Católica antes de la época de startups, ya hace varios años. Y me acuerdo cuando escuchaba a hombres contarte sus éxitos tecnológicos, cuando recién se estaba formando Guaira, ¿no? Y yo haberles, haber levantado la mano que estaba emprendiendo y decirles, miren, este, ¿y cómo hago yo que tengo una niña pequeña, no? Y tengo que cuidarla, y es todo un desafío, o sea, hacer la empresa y todo eso, y me decían, este, bueno, es difícil. No tenían una respuesta, ¿no? Hace poco un amigo me dijo, o sea, qué triste que emprender sea el camino de una madre que tiene que cuidar a su hija porque las opciones laborales recién, y de hecho todos están como un poco nerviosos volviendo al tema, no presentan oportunidades para el desarrollo profesional de las mujeres o de las personas que cuidamos, ¿no? O sea, no tendríamos, hay estadísticas donde la curva es las mujeres cuando tienen un hijo hace esto, ¿no? Y después de nuevo vuelven a, tienen un hijo y hace esto, ¿no? Este, y es en realidad el sistema el que tiene que llamar la atención para que los trabajos provean a las mujeres de opciones tecnológicas que les permitan continuar, ¿no? Y además es nuestra visión como sociedad, ¿no? Porque se espera que la mujer cuide a los hijos todo el tiempo. Bueno, ahora en RPP tenemos el podcast Papalab, que habla mucho sobre la paternidad para los primeros padres, para también demostrar que los padres tienen, tienen que también ponerse, poner el hombro y cuidar, y bueno, lamentablemente también tenemos muchos casos de madres solteras en el Perú que, bueno, no tienen otra opción que ser, como tú dices, ¿no? Las cuidadoras por un rol de la sociedad que a veces impone, y también en muchos casos muchas mujeres eligen con mucho dolor, ¿no? Aplazar la carrera para abrazar el tiempo con los hijos. Y no tendría que pasar, ¿no? En mi caso, claro, yo un poco lo aplacé, pero bueno, de una manera personal, ¿no? Por un tema de que sí quise compartir los primeros años con mi hijito Santiago, que es el rey del blog, vida con Santi, por eso le inicié el blog para contar las experiencias, ¿no? Que pasaba día a día, pero de mi profesión yo soy contadora, y trabajé mucho tiempo en el área de finanzas, en contabilidad directamente, entonces me gustaba también ese ritmo que es un poco, de repente, estresante, pero me gustaba ese ritmo hasta que se dio, ¿no? El momento de cuando eres madre cambia mucho tu óptima de ver la vida, porque te centras ya no como antes cuando eras soltera y decías, no, puedo hacer seguir siendo mi vida sola, y no, cuando ya tienes un bebé te cambia todo, te cambia la mentalidad, te cambia la forma de ver la vida, y yo decidí en ese momento quedarme en casa, y bueno, ya está ahora, ¿no? Pero de todas maneras desde casa me impulsó a hacer emprendimientos personales y poder trabajar, ¿no? Desde casa cuidando a mi hijito. Y tenemos además una llamada de un oyente, se trata de Matías, de tres años, que, a ver, ¿puedes contarnos qué tan tecnológica es tu mamá, querido Matías, ya que estamos en esta temática del día, la víspera del Día de la Madre? Muy buenos días, Matías. Buenos días, señor. Sí, mi mamá es tecnológica. Sí utiliza celulares para hacer sus trabajos o sacar cuentas. También sí tiene, sí utiliza mucho también la tecnología, aunque sabe cosas básicas, pero cuando no sabe algo me pregunta a mí para ayudarle. Y ese es un rol que es muy común ahora, ¿no? Tal vez las mamás, los papás saben más sobre el mundo, pero no saben cómo manejar los dispositivos que ayudan en, digamos, en su chamba. ¿En qué le ayudas más? ¿Cuál es la aplicación que le ocasiona más problemas? Aplicaciones sería, no tanto, o sea, no utiliza tantas aplicaciones, pero sí, algunas son como Spotify o YouTube. Ajá. Muchas gracias, Matías. Y está en nuestras recomendaciones, recordemos, para el Día de la Madre puede ser también una suscripción, un servicio de streaming para que las mamitas puedan también disfrutar de contenido en sus tiempos libres y demás. Y, bueno, antes de ir a la pausa siempre hay que buscar la nota positiva, así que vamos a regresar en familia.com conversando sobre qué herramientas podemos utilizar, bueno, pueden utilizar las madres del Perú para salir adelante, aprovechando la tecnología que en verdad es una escalera eléctrica, debería ser una escalera eléctrica para el avance de todos y más aún de las madres que tienen a veces doble chamba y hasta triple. Así que ya volvemos en familia.com, los acompaña. Tenemos dos invitadas muy especiales, pero antes vamos con una interacción del público, se trata de Jacqueline, que ha enviado un audio WhatsApp sobre su mami. ¿Qué tan tecnológica es tu mami, Jacqueline? Bueno, mi mami tiene casi 60 años y creo que es una de las personas más tecnológicas que conozco de esa edad porque maneja muy bien el celular, las aplicaciones, ella tiene un salón de belleza y es ella misma quien edita sus videos, sus Reels promocionales para sus cuentas de Facebook, Instagram, TikTok. También me llama mucho la atención que ella maneja mucho su lenguaje tecnológico como tipo palabras instagrameable, video viral, Reels, trends, todo este tipo de vocabulario. Ella lo maneja muy bien, entonces por eso creo que es súper tecnológica. Ajá, una mamá capa en tecnología, que es lo que siempre queremos en familia.com, que nos llevemos la seguiduría, que la tecnología nos sirva para ser mejor y hacer nuestras cosas más chéveres. También tenemos un comentario en WhatsApp que dice, Hola, mi nombre es Victoria, les cuento que mi mamá tiene 58 años, ella se resistía a la tecnología, no quería usar un smartphone, evitaba el microondas o siquiera el labio arrocera, no es para mí, decía, ahora hasta pide un iPhone. Bueno, ya tendrás que pagar victoria, si ya la convenciste que use tecnología, tienes que pagar capricho, así de simple. Y bueno, vamos a presentar de nuevo a nuestras invitadas, porque si están en casa, nos estamos conectando de nuevo con Cristina Puma, directora de innovación de Making Connection, y Vanessa Chukicondor Plaza, una mamá bloguera, que la rompe en Instagram con la cuenta Vida con Santi. Y estábamos con la pregunta en el aire de cómo podemos utilizar la tecnología para darle este empoderamiento a las madres, en general a las mujeres, que también en el futuro pueden pensar ser madres en este nuevo mundo. ¿Cómo usamos la tecnología? Yo creo que un buen dispositivo móvil con una buena conexión a internet o wifi les puede permitir a las mujeres hoy, en aplicaciones como Domestika, aprender el uso de redes sociales, aprender la gestión de proyectos, aprender varias plataformas informáticas que les pueden aprender a usar Google Drive para ofrecer sus servicios o sus conocimientos dependiendo de lo que quieran hacer. Hablaba ella sobre temas de contabilidad, también están los SAS en contabilidad, los SAS en administración o un SAS en gestión de stakeholders como el nuestro. SAS, por cierto, es software como servicio. Así es. Así es algo sin necesidad de tener la computadora más poderosa, utilizando un navegador, puedes acceder a diferentes soluciones. Así es. Pero para eso, en realidad, ya casi todas las aplicaciones son bien intuitivas, están bien diseñadas para los usuarios. Entonces, es cuestión de familiarizarse y usarlo. Yo diría eso, rescato Focus, que es una aplicación de una fundación que ayuda, que la fundación Dispurs, que alfabetiza a mujeres en zonas rurales. Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Les llevan tabletas a las comunidades para que las mujeres aprendan a leer. O sea, digamos, la tecnología te permite eso. Pero yo te diría, ¿qué has hoy? Métete a un curso virtual. Los cursos virtuales cada vez son de dos horas en total o de media hora, cuestan 15 soles. O sea, y vas aprendiendo, vas aprendiendo como mirando tu teléfono. Ya ni siquiera necesitas un iPad ni una computadora. En tu teléfono puedes aprender todo, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, diría yo. Claro, y siempre tenemos que poner este tema de que siempre hay que tener una buena conexión. Y esto también viene por las autoridades, por las compañías. Hay que dar mayor cobertura porque hay una brecha digital en el Perú, clave. Pero te diría que son tres cosas que lo comentaba. Una cosa es la cobertura, que cada vez es más. Otra cosa es el acceso, que depende de los equipos que tengan y de lo que puedas pagar para tener internet. Y entre la cobertura y el acceso hay un tema de la velocidad. Tú sabes que la velocidad en algunos lugares llega terriblemente. Y entonces eso disminuye tu productividad. Y otra cosa es el uso, que viene a ser tus habilidades digitales. Entonces, tenemos como esas tres. La primera, en móviles, casi, casi, casi en nuestros países de América Latina está cubierto. Pero los otros dos ya empiezas en un embudo mucho mayor, ¿no? Claro. Y tú, Vanessa, también, ¿qué oportunidades ves? Tú comenzaste también a generar contenido. ¿Lo hiciste como jugando o ya tenías el objetivo de acá hay una nueva vertiente? Este es mi nuevo camino. Bueno, como se dice primero, retomando un poco el tema, hay que darle un buen uso a la tecnología, ¿no? Porque todos ahora creo que tenemos teléfono. O sea, todo el mundo tiene internet, tiene conexión. Y ya llega a todos lados de casi, ¿no? Del Perú, casi por suerte. Pero hay que sacarle provecho, ¿no? Y yo desde el punto de mamá, ¿no? Aparte que sí pude tener una carrera, ¿no? Pero aparte ya como siendo mamá, yo veo que algunos amigos de repente no habían acabado culminando sus estudios y lo hicieron en pandemia, ¿no? O comenzaron, terminaron siendo abogadas en pandemia y comenzaron y le dieron otro sentido a la tecnología. Antes de repente se tenía la creencia de que si tu estudias virtual, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es presencial si estudio, si es virtual, no. Pero eso hemos roto muchas personas porque yo aún sigo estudiando ahorita inglés desde casa. Pero puedo estar con mis hijos y estudiar inglés y seguir avanzando y ser un ejemplo también para mi hijito de decir, ¿no? Mamá está en casa pero sigue haciendo, no sé, trabajos, ¿no? También virtuales. Sigue en casa pero sigue estudiando inglés, ¿no? Sigue en casa y siga motivando para que ellos también aprendan que ese es el camino, ¿no? No quedarnos y decir, estoy en casa pero brazos cruzados. Puedo hacer muchas cosas por ellos, por mi familia, para seguir avanzando y creciendo, ¿no? Y eso también es un sentido del blog, ¿no? Darle esas herramientas a mi hijo de que él vea también, ¿no? Y es lo mismo que yo trato de expresar para otras mamás, ¿no? Que no se queden, que no se estanquen, que no vean que, por decir, soy mamá, ya no voy a seguir avanzando de manera profesional o personal, ¿no? Sino siempre hay un camino. Sí, y también es un llamado, ¿no? Porque tal vez tenemos esta tendencia de que se dice que el teletrabajo no es trabajar y en verdad a muchas madres les ha permitido poder trabajar de manera tranquila porque a veces tenemos dos horas de ida en el tráfico, dos horas en la vuelta, cuatro horas del día en las que tal vez podrías hacer algo más productivo y más aún cuando sigue este tema de que hay un rol de cuidadora por temas de sociedad y demás. Ya se estudia, ya ONU Mujeres y la OIT estudian lo que se llama la economía del cuidado, justamente por eso, pero es que eso representa a las organizaciones herramientas de gestión del desempeño porque en verdad puede ser cierto que hay personas que no se desempeñan adecuadamente desde casa, que hay casos, o puede que no, pero te queda mucho en la opinión. Hay que elaborar, por eso existen, por eso te decía, estos softwares, o sea, ya hay tecnologías que te permiten medir el desempeño y controlarlo, ¿no? Y ese es un desafío para las organizaciones y para la legislación laboral también. Sí, son temas que tenemos que explorar y siempre en familia.com estamos abiertos a ver, no solo en el Día de la Madre, ¿no? Porque a veces queda eso, que solo en el Día de la Madre nos acordamos de las mamás y acordarnos de las mamás del Perú. ¿Qué mensaje les mandarían a las mamás del Perú? Y más que nada relacionado a la tecnología y cómo pueden hacer sus vidas mejores y más completas, ¿no? Porque eso buscamos. Sí, que se sigan empoderando, o sea, empoderando en todo sentido, ¿no? Que no digan estoy en casa y no puedo ser útil. Sí se puede ser útil en mil formas y más que todo porque tenemos las personitas que están ahí, nuestros hijos mirándonos y somos el mayor ejemplo para ellos para seguir avanzando y creciendo y fortaleciendo ese tema de lazos con ellos también para que en un futuro ellas vean ese ejemplo y puedan seguir también creciendo, ¿no? Yo les diría que aprendan, ¿no? Que hoy que tengan curiosidad y que investiguen, ¿no? Y que no renuncien a su sueño, a su vida profesional. Creo que la familia o a quienes tengan que cuidar los tiene que acompañar. Hoy el mundo te ha demostrado que es posible, ¿no? Sí, y además que hoy día vimos a Vanessa que vino con el papá, con sus dos bebés. Entonces vemos cómo es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, también los hombres tenemos que ponernos en el rol de hay que ayudar, hay que también dejar que las mujeres puedan surgir. O sea, lamentablemente ha sido un mundo de hombres mucho tiempo, pero ya estamos en el momento de darles esa oportunidad de seguir y acompañarlas en la tarea porque es una tarea conjunta. Pues la mamá no debe estar sola cuidando a los niños. Y ese es el mensaje que les dejamos en familia.com. Un abrazo a todas las mamás del Perú que mañana celebran su día. Pásenlo bonito, coman bien, no mucho tampoco. Y si no, ya luego tal vez un anisaito si están en Arequipa. Y yo me voy a Cusco, ¿ah? Les cuento. Así que espérame, Amparito. Te voy a abrazar en Cusco por el Día de la Madre. Hasta la próxima edición.